Eh, sí, soy consciente de que llevo un mes desaparecida, jaja. Pero bueno, no os creáis que en todo este tiempo no he hecho nada, compañeros. Traté de estudiar para los exámenes de acceso a la universidad. Hice los exámenes de acceso a la universidad. Recibí las calificaciones de los exámenes de acceso a la universidad. Me inscribí a 12 universidades. Me cogió una. Me fui de viaje por España, encontré el amor, me casé en la playa, tuve cinco hijos y medio. Y bueno, algunas de esas cosas son mentiras, pero necesitaba una excusa con fuerza. Pero, en verdad, sí que hay otra razón por la cual me he ausentado tanto tiempo viajes y estudios aparte. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues resulta que debido a mi gran fama y carisma, un equipo de VTubers me ha reclutado para formar parte de un nuevo canal en el cual varios creadores de contenido nos dedicaremos a crear vídeos algo diferentes a lo que hacemos normalmente en nuestros canales principales. ¡Wow! Pero bueno, pronto tendréis mi presentación dentro de ese canal y la de mis compañeros, obviamente. También hemos creado un maravilloso anuncio publicitario para triunfar aún más fuertemente. En la presentación podréis ver a cómo me voy a dedicar en ese canal porque paso a hacer este vídeo más largo. Ya me conocéis y me dejáis. Os hago un vídeo de un cuarto de hora y mira, no es plan, no tengo tiempo de editar tanto. Eso sí, pronto, prontito, muy pronto tendréis por aquí un vídeo en el que os contaré cómo ha sido mi experiencia con los exámenes de acceso a la universidad. De hecho, hasta he grabado unos pequeños vlogs live action para que podáis ver mi careto sin maquillar por las noches. Yuhu. Y también tengo pensado hacer un pequeño tutorial porque me lo han estado pidiendo. ¡Ajá! Alguien me pide cosas. ¡Wow! Me siento popular, me siento youtuber. ¡Wow! ¡Toflamas! Bueno, más novedades interesantes en la vida. Como algunos habréis podido comprobar, si tenéis buena vista, me he cambiado de look. Y algunos diréis, vaya mierda de actualización, porque... ¿Qué has hecho? ¿Sigues igual? ¿Mismo peinado? ¿Mismo outfit? Pues no, compañero. Estás ciego. Para los que no se hayan dado cuenta, he cambiado de color algunos elementos de mi traje. He añadido más purpurina porque era necesario. La purpurina siempre es necesaria. Me ha arreglado un poquito lo que viene siendo la cara. Y he decidido adaptar mi cabello a el aspecto que tiene en la vida real. Porque sí me puse el pelo rosa. Pero claro, eso fue hace un mes. Así que el pelo que originalmente era fucsia, pues ahora ha entrado como en decadencia. Y está color salmón. Pero bueno, yo intento hacer un modelo apegado a la realidad. Por cierto, muchas gracias a Samichan Kawaii por convertirme en modelo a PMX porque no me funcionaba. Así que muchas gracias. Es un amor, la verdad. Seguidla. Dejo su canal en la descripción, en el comentario destacado y en vuestros corazones. Bueno, más noticias. Mi maravillosa amiga Suigintouchiro16 está haciendo comisiones de Uberoid. Hace tanto bases para modelos, cabello, trajes... Todo lo que imagines, compañero. Y esto parecería una buena noticia. De no ser porque la razón de que esté publicitando estas comisiones es porque Sui necesita dinero para pagar la operación de su perrito Pelu porque está enfermo. Y dos veterinarios son algo bastante caro. Así que si queréis un regalito, un caprichito para vuestro yo virtual y encima ayudar a un perrito, pues ya sabéis. De 10 a 15 euros podéis conseguir un modelo de Loto Flamas y ayudar a alguien. Es una win-win situation, o sea, yo lo veo sinceramente. Y si os quedéis con ganas de pedir otra comisión, los maravillosos Miraine Souls y Mikari están haciendo también comisiones de Uberoid. Y para publicitar sus maravillosas comisiones han decidido regalarme una versión actualizada de nuestra compañera Cotone. Y utilizando la base que les proporcioné, le han dado unas nuevas proporciones más adultas y le han creado un nuevo cabello con un movimiento con bastante flow, sinceramente. O sea, mira ese pelo. Hermoso, precioso. Así que si queréis un nuevo cabello, nuevo cuerpo, nueva vida, pues ya sabéis. Comisionadle a Sui, a Mikari y a Miraine Souls. Jajaja, spam. Bye. ¿Por qué me da por acercarme al micrófono, mazo, cuando estoy grabando cosas y le quiero poner intensidad? Porque entonces suena todo súper saturado, súper mierdoso. ¿Por qué hago esto? No se entiende. Queda como alerto. ¿Por qué lo haces? Los que llevan auriculares me aman ahora mismo. ¿Por qué me da por acercarme al micrófono, mazo, 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 mazo.